... 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 Yo voy a acabar de hablar, señor preso, sobre el posicionamiento que yo mismo y personalmente hace en el Instituto Público para tratar de inculcarme en el hecho de los cuales tendrán que demostrarlo, porque al final la responsabilidad de la carga de la prueba cayó en el Instituto Público, y eso es lo que nosotros esperamos, pero aquí es importante. Por eso quizás la declaración sabe que el abogado de el sol tiene una duda a seguir a la declaración, aunque el tiempo es mejor, sirve a la plaza de un nuevo autor de la libertad 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 de la libertad. ¿Vas a tomar aquí? Gracias. 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 Gracias.